¡Hola! Mi nombre es Fernando Duran. Mi estilo es hip, cool, trendy, y me da confianza. ¿Tú crees que hoy es un buen día? 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 ¿Qué significa? Lo que significa que tú tienes acceso a la más perfecta pieza de arte, un diálogo de la Harta en la Fierta. Imagina la estatua de David en tu habitación. Yo pensaba el día, si Michelangelo fuera un diálogo, él sería corto de Harta en la Fierta. Pero, de todas formas... All right, back is the place. Ben. Ladies and gentlemen, please give a warm season 8 welcome to the creator and executive producer of Soyuz Think You Can Dance, Nigel Litko. Thank you for watching Sweet Loose Reviews. I'm Fernando. See you next time. I didn't think it's cool. It feels cool. That's awesome. Even better. It's black. It's a black camera. Sorry, that's great. It's an honest answer. It is an honest answer to what was a perfect answer to what was a perfect answer. It's a good answer.